Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que si he de triunfar a mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré Y tendré valor, paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Una vez te vi, era todo irreal Y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí Sé que estás allí, que te encontraré Y aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré Y tendré valor, paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré